En este ejercicio tipo examen y admisión UDA, haremos un ejercicio de áreas aplicando el teorema de Pitágoras. Vamos a mirar primero unos conceptos básicos que necesitamos antes de realizar el ejercicio. Necesitamos primero saber, para Pitágoras en todo triángulo rectángulo se tiene lo siguiente, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Recordemos que aquí en este caso Z es la hipotenusa y X y Y son los catetos. Además de eso necesitamos saber que en toda circunferencia, desde el centro a un extremo tenemos un radio, pero si cruzamos una cuerda desde extremo a extremo pasando por el centro, tendríamos el diámetro que es dos veces el radio. Entonces aquí tenemos D de diámetro y decimos que el diámetro es lo mismo que tener dos veces el radio. Y el área de una circunferencia es igual a Pi por su radio al cuadrado. Entonces ya con estos conceptos claros podemos mirar el ejercicio. Veamos. En la figura los círculos C1, C2 y C3 están inscritos en los cuadrados ABCD, DF, EFG y GHIA respectivamente. Si el ángulo AGD es recto y el área de C1 es un centímetro cuadrado, entonces la suma de las áreas de C1 y C3, C2 y C3 en centímetros cuadrados es. Entonces miremos nuevamente. Nos están diciendo que tenemos el círculo C1 que es este, tenemos el círculo C2 y tenemos el círculo C3 que están inscritos en estos cuadrados. Recuerden que todo cuadrado tiene sus lados iguales. Entonces vamos a poner aquí un centro, C1, vamos a poner aquí el centro de C2 y vamos a poner aquí el centro de C3. Entonces debemos mirar que aquí en este cuadrado ABCD tenemos esta circunferencia 1 y nos están diciendo que el área de dicha circunferencia, vamos a poner AC1 es un centímetro cuadrado. Entonces para hacer el ejercicio primero debemos identificar, vamos a poner acá, primero debemos identificar el diámetro. Vamos a mirar que si yo cruzo una cuerda que pasa por el centro, vamos a obtener el diámetro de esta circunferencia 1, pero si notamos este diámetro es equivalente a este lado de este cuadrado. Entonces quiere decir que aquí AD es igual al diámetro de la circunferencia 1. Si hacemos lo mismo para C2, pasando por el centro, obtendríamos que el diámetro de la circunferencia 2 es igual a este lado GD del triángulo. Y hacemos lo mismo con este otro, que es la circunferencia C3, pasamos el diámetro y vemos que este diámetro de 3 es equivalente a AG. Aquí tenemos esto. Entonces vamos a sacarlo aparte para que nos quede mucho más fácil de interpretar. Entonces tenemos ese triángulo rectángulo y nos está diciendo ese triángulo rectángulo que este lado AD es igual al diámetro de 1, ¿sí? Porque aquí cruzamos el diámetro, es igual, AD es igual al diámetro de 1. Y aquí, en esta parte de C2, de la circunferencia 2, entonces es igual al diámetro de 2. Estábamos diciendo que si cruzamos de este extremo a este extremo en C2, pues tenemos que es lo mismo que GD. Y tenemos lo mismo para la circunferencia 3. Entonces en la circunferencia 3 tenemos el diámetro que es igual a AG. Entonces aquí pongamos que es de 3. Ya sabiendo esto, podemos aplicar el teorema de Pitágoras porque este triángulo es rectángulo. Entonces podemos decir que el diámetro 1, que es la hipotenusa de este triángulo, al cuadrado, es igual al diámetro 2 al cuadrado, más el diámetro 3 al cuadrado. Recuerden que estamos aplicando el teorema de Pitágoras. Miremos, decimos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Entonces es lo que estamos aplicando en esta parte del triángulo rectángulo. Ya sabiendo esto, podemos identificar, ya sabemos que el diámetro de una circunferencia es dos veces el radio de dicha circunferencia. Como sabemos eso, vamos a reemplazar aquí en D1. En vez de poner D1, ponemos que es dos veces el radio D1. El diámetro 1 es dos veces el radio 1. Entonces vamos a elevarlo al cuadrado y decimos que es igual al diámetro 2, pero el diámetro 2 es dos veces el radio D2. Y lo elevamos al cuadrado porque vemos que está elevado cada uno al cuadrado, más el diámetro D3, pero el diámetro D3 es dos veces el radio D3. Y lo elevamos al cuadrado. Entonces ya si resolvemos acá, elevamos el 2 al cuadrado y el R1 al cuadrado y nos va a quedar que 2 al cuadrado es 4, R1 al cuadrado me queda al cuadrado, es igual a 2 al cuadrado es 4, R2 me queda al cuadrado, porque hay que elevar cada uno al cuadrado, más 2 al cuadrado es 4, y R3 me queda al cuadrado. Entonces, veamos que en el ejercicio cada término tiene 4, entonces yo puedo dividir toda la expresión por 4 y eliminarlo. Entonces yo elimino, divido aquí por 4 y me daría R1 al cuadrado, igual, divido aquí por 4 y me queda R2 al cuadrado, más, divido por 4 y me queda R3 al cuadrado. Entonces aquí lo que tenemos que mirar, lo que tenemos que mirar es identificar qué podemos hacer con esta expresión. Entonces miremos nuevamente. Vamos acá y veamos que el área de una circunferencia es pi por el radio al cuadrado, y en la expresión que encontramos tenemos el radio al cuadrado de cada una de las circunferencias. Entonces si multiplicamos toda la expresión por pi, nos queda de la siguiente manera. Nos va a quedar pi multiplicado por R1, sería pi por el radio 1 al cuadrado. Igual, multiplicamos este pi por R2, me va a quedar pi R2 al cuadrado, y pi lo multiplicamos por R3 al cuadrado, y me va a dar más pi R3 al cuadrado. Entonces, identifiquemos. Entonces ya sabemos que el área de una circunferencia es pi por el radio al cuadrado. Sabiendo esto, vemos que esta es el área de la circunferencia 1. Entonces vamos a, en vez de poner aquí pi R1 al cuadrado, ponemos que esto es el área de la circunferencia 1. Y esto es igual, pi R2 al cuadrado, entonces sería el área de la circunferencia 2, más, aquí sería el área de la circunferencia 3. Entonces, recordemos que el ejercicio nos está diciendo que el área de la circunferencia 1 es un centímetro cuadrado. Entonces, reemplazamos a C sub 1, que es el área de la circunferencia 1, por un centímetro cuadrado. Y esto es igual, al área de la circunferencia 2, más el área de la circunferencia 3. Y la pregunta que nos están haciendo, es, la suma de las áreas de C2 y C3 en centímetros cuadrados es, entonces, vemos que aquí es la suma de A, A C sub 2, más A C sub 3, que es la circunferencia 2, más la circunferencia 3, pues es igual a 1. Entonces, aplicando este artificio matemático, multiplicando por pi, obtenemos esta expresión, y sabemos que la suma de las áreas de la circunferencia 2, más la circunferencia 3, nos da 1. Recuerden suscribirse, a nuestros canales, de redes sociales, para que les llegue, todos los videos que estamos montando nuevos.